hola amigos sean todos nuevamente bienvenidos una vez más un vídeo mi canal reparando un poco el canal de las reparaciones vamos a presentarte en esta oportunidad como lo es en el vídeo como revisamos un contacto cuando tiene este tipo de ruido vamos a revisarlo a ver y tiene este tipo de ruido y comienza a vibrar más preámbulo vamos a comenzar antes de continuar déjenme enviarles un saludo muy especial a todos nuestros amigos suscriptores y a los que nos visitan por primera vez en este canal no sin antes recordarles que me regalen un precioso la ya que ustedes no les cuesta nadie eso me ayuda un montón y ayuda a que este contenido pueda llegar a muchas otras más personas bueno dicho esto vamos a comenzar a revisar este contactor electromagnético este contactor electromagnético por lo general se utiliza para motores equipos alumbrados luces y tiene muchas muchas otras utilidades ok vamos a revisar este contactor porque no está sonando muchas veces estos contactores todo lo que es la suciedad de los de los equipos donde están conectados pueden ser que tengan chiripa puede ser que tengan hormigas y o algún otro tipo de elementos en el cual perjudica de que ella no se enclave el movimiento de enclavamiento no se haga correctamente y comience a vibrar entonces que lo que primero que debemos hacer para revisar este contacto lo primero que debemos hacer es vamos a desarmar y vamos a revisar la parte de la bobina este contactor se desarma de esta forma aquí tiene unos ganchos y aquí tiene otro esta sale de esta forma bueno amigos por lo general estos contactores cuando tienen esta parte sucia a veces se llenan de chiripa a veces se llenan de hormigas o otro tipo de elementos en el cual también caen aquí y pudiera hacer que esto se llene de algunas partículas de suciedad y por tanto no permite que el enclavamiento sea perfecto lo que vamos a hacer entonces si esto está así sucio lo que vamos a hacer es limpiarlo le pasamos una liga y lo dejamos limpio que vamos a dar toda esta parte limpia agarramos limpiamos toda esta parte y entonces lo que vamos a hacer es después que hayamos hecho esa limpieza ese servicio vamos a volver a conectar ya armado vamos a ver si el contactor sigue con ese sonido ese ruido extraño si el sonido persiste ya vemos que ya la falla es otra entonces ya no es que tengan los contactos sucios en las partes magnéticas en esta masa ok lo que vamos a hacer ahora es desarmar la parte interna de los contactos aquí tienen los contactos de potencia aquí tiene algunos tienen contactos auxiliares en el cual utilizamos para hacer el puente de un lado a otro entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a desarmar toda esta parte para poder hacer la revisión interna en este caso bueno lo que vamos a hacer aquí vamos a desarmar este protector primero vamos a utilizar con destornillador de pala abrimos aquí en esta parte sacamos hacia arriba y vemos que aquí está un poco quemado puede ser también que esté un poco tostado o quemado y por eso es también que no esté dando ese ese ruido vamos a desarmar aquí también de la misma forma tratando de quitar este protector primero después que quitamos el protector vamos a desarmar esta parte esto estos estos contactos vamos a sacarlos así ellos salen de esta forma salen siempre salen suave suave de esta forma y ahora le das giramos damos la vuelta y tenemos el desarmar el riel del contacto en el cual nos está dando la falla pues entonces lo que vamos a hacer aquí es revisar si estos resortes tienen pueden que tenga también algún tipo de suciedad dentro de los resortes y puede ser que no esté siendo bien el trabajo pero aquí lo que vamos a hacer es limpiar estos resortes y vamos a tratar de que ellos hagan la función de subir y bajar perfectamente porque si no lo hacen entonces por eso es que también nos da el ruido otra cosa que debemos revisar de supervisar si esta parte está perfectamente bien entonces si esta parte está perfectamente bien en sino que esta parte está como quemado chamuscado y esta parte también está como quemado chamuscado eso también hace que cuando ella enclava tiende a sonar pues entonces eso también influye a que haga ruido entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a intentar vamos a intentar de colocar donde está bien las bases donde caen los contactos y vamos a probar aquí perfecto sube y baja luego vamos a conectar tomándolo aquí vamos a conectar los contactos donde van cada uno por lo menos en esta parte vamos a conectarlo los que están en buen estado este que está aquí que está en mal estado no lo vamos a conectar estas tres que es la que veo que están mejores porque ésta está en mal estado aquí esté aquí donde se donde se coloca este contacto no está haciendo bien y eso hace que también el equipo comience a vibrar y a fallar vamos a conectar la bobina y vamos a hacer la prueba correspondiente enchufamos y vemos y vemos que todavía está sonando tiene un ruido muy extraño y bueno vamos a ver aquí porque nos está haciendo sonando vamos a detectar el contacto y vamos a detectar la palabra vamos a detectar vamos a heavgar vamos a liberar vamos a sacar lo que es vamos a diferenciar Pill, voy a dedicar y vamos a retirar conectarlo ver perfecto nos conectamos nuevamente y no nos está sonando bueno aquí la falla es que donde van estos contactos puede ser que tenga un desbalance y al tener un desbalance aquí en esta parte donde van que está incrustado aquí si tiene un desbalance también ella no va a hacer bien el contacto y por tanto va a comenzar a vibrar como como sucedió pues ahí lo vamos a apagar vamos a conectarlo nuevamente para que ustedes para que ustedes vean conectamos de este lado y conectamos este otro lado bueno ahí tenemos conectados los tres polos y vamos a hacerle nuevamente la prueba que le hemos hecho vamos a conectar otra vez ahí está sonando muy fuerte lo apagamos vamos a quitárselo ahora y volvemos a conectar a ver con estos dos a ver cómo funciona vamos a volver a conectar solamente con esos dos y vemos que no hay acciones más no suena entonces esa falla que está pasando aquí en estos contactores ya podemos solucionarla de esa forma pero al hacerlo de esa forma ya tendríamos tendríamos un contacto menos contacto de potencia menos tendríamos entonces los contactos disponibles serían este es y esta línea estas dos líneas que sirven perfectamente para un motor o para una resistencia y no nos está sonando pues no nos va a sonar qué es lo que queremos que funcione así silencioso bueno amigos ya hemos visto las diferentes fallas que tiene este contactor electromagnético en el cual tenía un ruido y ya les dimos las posibles fallas que pueden presentar estos contactores electromagnéticos bueno sin más que decir bueno lo único que les invito es que a que se suscriban que me regalen un like que activen la campanita notificaciones para recibir este tipo de contenidos que nos educan y nos instruyen en todas estas partes eléctricas y electrónicas en el cual nos va a servir en el futuro bueno amigos no se olviden nos vemos pronto dios te bendiga hasta luego y y y y y y y